Si usted o alguien que conoce fue víctima de abuso psicológico o físico por parte de esposo, tiene que haber matrimonio, y ese esposo o abusador es residente o ciudadano, pues hay una ley muy famosa llamada VAWA con la cual puede autopedirse. El esposo ni cuenta se da y usted se puede autopedir. Obviamente hay que tener pruebas del abuso, tanto psicológico como físico, entonces se hace una solicitud que es la I-360 con UCIS y después de ser aprobada se hace el ajuste de estatus. Pero el propósito del video de hoy, que ya he hablado de VAWA, es de decirle que también se puede hacer ciudadana naturalizada o ciudadano, si la víctima es hombre, si el esposo o abusador es ciudadano estadounidense, ya sea por nacimiento o por naturalización, la persona que fue víctima y obtuvo el VAWA no tiene que esperarse cinco años para hacerse ciudadano. Se puede hacer ciudadano naturalizado en tan solo tres años. Y otro tip muy importante, muchas personas ven su tarjeta de residencia y cuentan tres años en adelante y aplican al cumplir los tres años. Se puede ingresar la solicitud N-400 de ciudadanía tres meses antes de cumplir los tres años si el abusador fue ciudadano estadounidense o está casada con ciudadano estadounidense. Entonces, vean su tarjeta, réstenle tres meses e ingresen su solicitud. A los dos años, nueve meses y de esa manera ganan un poco más de tiempo y se pueden hacer ciudadanos naturalizados de manera más rápida por haber sido víctimas de un crimen violento por esposo ciudadano y lograron lo que llaman VAWA. Así es que, por favor, compartan esta información que pudiera ayudarle a muchos. Hasta la próxima y gracias por su tiempo y su atención y más que todo, su confianza.